Amigos y amigas, por fin ha llegado el día. Parece mentira, pero ha llegado el momento en el que el novio de Ayuso, o mejor dicho, su particular, que le dice ella, tiene que sentarse ante una jueza por su acusación de fraude fiscal y falsedad documental, que básicamente él ya había reconocido. Esto tendría que haber ocurrido hace ya más de un mes, el 20 de mayo, pero bueno, por unos problemas administrativos y procedimientos, se aplazó un mes después, curiosamente y casualmente después de las elecciones europeas, pero de hoy no pasa. En principio, siempre nos pueden sorprender. Mientras estoy grabando este vídeo, y seguramente mientras lo estáis viendo, se está produciendo esta declaración. Por la tarde analizaremos lo que ha ocurrido, pero mientras tanto, ¿dónde estará Isabel Díaz Ayuso? Pues no os preocupéis, porque Isabel Díaz Ayuso, pum, se ha ido corriendo de España, está ahora en Alemania, para que no se vea demasiado metida en el asunto que va a ocurrir con su novio, después de que tantas y en numerosas ocasiones hubiese dicho que esto era una persecución, no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues resulta que sí que había cometido ese fraude fiscal y que estaba viviendo en un piso que había sido pagado con ese dinero de fraude fiscal. Vamos a estar muy atentos, pero en este vídeo vamos a repasar cuáles son las claves de esta declaración y a dónde puede ir este asunto. Insisto, esta tarde analizaremos todo ya sabiendo qué es lo que ha ocurrido. Pero vamos ahí, ¿qué va a pasar hoy y qué es lo que está pasando ahora mismo? Y justo después de que viniese mi ley, es que este fin de semana y el día de hoy de lunes ha sido actualidad Ayuso 100%. Feijó está atemorizado y un poco contento porque ella se coma todos estos marrones. Vamos a verlo. Y hoy su pareja comparece ante la jueza que está investigándole por un presunto fraude de más de 350.000 euros. La investiga además, recordemos también, por otro delito de falseada de documento mercantil. Vámonos con la última hora. Irma, a las 10, ¿no? ¿Está prevista la comparecencia? Sí, eso es. A las 10 de la mañana tiene que venir Alberto González Amador a declarar aquí a este juzgado de Plaza de Castilla. Como investigado sabemos que su abogado está ya aquí en sede judicial y esta será la segunda vez que veamos a la pareja de Ayuso aquí en Plaza de Castilla. La primera entró con peluca, recordadlo, que entró con peluca para que no lo reconociese nadie y después al salir salió corriendo básicamente porque no quería la fotografía de él entrando en el tribunal. Ya lo vimos en mayo, pero ese día su declaración se aplazó tras algunos problemas para notificar a los investigados. La jueza le investiga por dos delitos de fraude fiscal y por un delito de falsedad en documento mercantil. Esta investigación empezó a raíz de una denuncia de la Fiscalía que se basaba en un informe de la agencia tributaria. En ese informe constaba que Alberto González Amador podría haber defraudado más de 350.000 euros entre 2020 y 2021. Emitía facturas falsas a través de su empresa por servicios que nunca llegó a realizar con el único objetivo de tributar menos por el impuesto de sociedades. Y también os digo, antes de que sigamos bien con la noticia, no es ni siquiera ya supuestamente, porque si tú vas a lo que dijo Alberto González Amador, dice la pareja Ayuso propuso asumir ocho meses de cárcel y pagar más de medio millón de euros para evitar a juicio. Es decir, que asumió los delitos, está escrito por correo, un correo que mandó el abogado a la Fiscalía para intentar no llegar a juicio. Y además también propuso admitir ocho meses de cárcel y medio millón de euros. Y esto como algo que le beneficiaba a él. Es decir, imaginaos lo que puede pasar si no se admite este pacto y se va a juicio y sale algo peor. O sea, que podría estar más de ocho meses, podría tener más de ocho meses de cárcel, aunque eso no implique que vaya a entrar en prisión, porque eso ocho meses de cárcel no es suficiente para entrar en prisión, presuntamente, y además pagar más de medio millón. O sea, que no es como una cosa supuesta que ha hecho, sino que es algo que ha reconocido él, literalmente. A esta hora, la pregunta que flota aquí en Plaza de Castilla es si podrá llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a fin de evitar ir a juicio y de reducir esa pena de prisión a cambio de admitir la culpabilidad de esos delitos, algo que ya hizo su abogado por escrito el pasado febrero en unos correos intercambiados con la Fiscalía para tratar de buscar ese acuerdo y que han desembocado en otra investigación penal por revelación de secretos en la que ya hay dos fiscales imputados. A esta hora, muy pendientes de que Alberto González Amador llegue aquí a Plaza de Castilla y muy pendientes también de saber si finalmente llegará a ese acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En ese caso, todo terminaría, Irma, esta misma mañana. Es decir, lo que su abogado pasó a la Fiscalía era la confesión de González Amador, reconoce el fraude fiscal, lo hace por escrito. El acuerdo podría ser que, a cambio de reconocer y de admitir que puede ser condenado, que le condenen a menos de dos años de prisión y, por tanto, no entraría en la cárcel. Sí, eso es, pero en cualquier caso hay que esperar a que Alberto González Amador llegue aquí a saber, a conocer si realmente se ha alcanzado ese acuerdo o no, que lo que busca es efectivamente reducir esa pena de prisión y evitar entrar en prisión y evitar ir a juicio. A cambio, él pagaría una multa y tendría que devolver el dinero defraudado, siempre en función de los términos en los que se alcance ese acuerdo. Es que también os digo, imaginaos la posición de Alberto González Amador y, sobre todo, de Ayuso, que, como os digo, se ha ido corriendo. Ahora veremos dónde está y qué cosas ha dicho, pero después de tanto foco este fin de semana ha dicho, este lunes que declara mi novio me voy corriendo y, sobre todo, ¿sabéis por qué se va corriendo y por qué va a estar fuera de España e intentando tener la mínima cantidad de foco público posible? Pues porque va a aparecer probablemente, lo veremos esta tarde, esta tarde, atentos al vídeo porque lo vamos a analizar mejor que ahora todavía, pero es probable que venga Alberto González Amador y que diga, literalmente, sí. Reconozco lo que ya había reconocido porque es que no puede hacer otra cosa. Porque en el caso de que no lo hubiese reconocido ya, en el caso de que no estuviese ya por escrito, él diciendo a través de su abogado, oye, que sí, que defraudea este dinero, que tendría que haber pagado de esta manera, que, además, me inventé unas facturas falsas y que, por todo eso, asumo que yo, de buena fe, admito ocho meses de prisión para no entrar a la cárcel porque es menos de dos años y, además, una multa de medio millón de euros, es decir, más de lo defraudado, porque supongo que hay multa, intereses, etcétera, etcétera, ahora no puede espantarte frente a la jueza y en la declaración de hoy decirle, no, todo esto de lo que me acusan es mentira. No lo puedes hacer porque te estarías contradiciendo no a quien te acusa, sino a ti mismo, que ya previamente, insisto, reconociste ese delito. Así que el escenario, la situación, tanto para él, bueno, para él no tanto, porque al fin y al cabo es un ciudadano, como insiste tanto, particular, pero para Ayuso, que el mismo día que se conoció esta información salió públicamente en la rueda de prensa de un consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, ella utilizando las instituciones de la Comunidad de Madrid para decir que todo esto era una mentira, que era una estafa creada por el gobierno y por la fiscalía en una sucia conspiración de poderes contra su pristina presidencia de la Comunidad de Madrid y decía que todo era falso. Salió Miguel Ángel Rodríguez a amenazar a periodistas y decir, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Vimos una fotografía del número 2 de Ayuso, Alfonso Serrano, con el novio de Ayuso, reuniéndose y hablando cómo podían, pues eso, evitar que entrase o que esto escalase. También hemos visto al jefe de prensa de la Comunidad de Madrid metido por en medio. Hemos visto cómo también Miguel Ángel Rodríguez filtraba noticias al mundo y el mundo sacaba una portada con la que ahora intentan empurrar al fiscal general del Estado por básicamente haber dicho, oigan, que nosotros no queríamos llegar a un pacto, que eran ellos los que estaban sesionados que llegaron a un pacto. Pues todas estas cosas van a quedar en nada. O sea, imaginad lo duro o lo grave o la altura de la caída que va a tener Isabel Díaz Ayuso con este asunto cuando su mismo novio, o sea, no va a ser aquí una izquierda peligrosa ni una fiscalía malvada controlada por el gobierno, su propio novio se pueda plantar delante de la jueza a admitir unas cosas que ella misma había negado previamente. Eso es mentira, mentira, mentira. Está todo bien. De hecho, le deben a él 600.000 euros, decía Isabel Díaz Ayuso. Y ahora él se plantea frente a la jueza y diga, bueno, vale, sí que sí, que lo hice. Llegamos a un pacto, por favor, que me interesa. Algo bueno, ¿eh? Algo bueno, ocho meses de cárcel y medio millón. Imaginad lo malo que podría ser. Pues podría ser bastante más pasta y bastante más cárcel. ¿Con qué cara va a salir Isabel Díaz Ayuso después a decir, bueno, pues sí, resulta que os mentí a todos. Y esto no es que fuese una conspiración o no sé qué, no sé cuánto, sino que efectivamente defendí a un defraudador fiscal confeso y además vivo o casualidad en su casa, que por cierto tiene obras ilegales. Y bueno, pues ahí hay otro asunto porque está también denunciando a el gobierno de... Bueno, lo tengo aquí. La pareja Ayuso denuncia al gobierno de Almeida por la filtración de datos sobre las obras ilegales de su piso, piso en el que vive Ayuso. Insisto. Se haya negociado ese acuerdo. Así que jornada importante, Isa, para la pareja de Díaz Ayuso, en la que tendrá que reconfirmar lo que él ya sabemos que ha admitido que la Fiscalía en un primer intento de llegar a un acuerdo. Hoy lo que buscaría es un acuerdo definitivo con la Fiscalía y con la Abogacía del Estado para intentar pasar página de esto. Todo apunta a eso, ¿no? No tendría ningún sentido que semanas atrás intentara llegar a un acuerdo y admitiera el propio delito tal y hoy llegar y dijera voy a defender mi ausencia. No tendría ningún sentido en su defensa, ¿no? Además, creo que lo inteligente es que intente ya pasar página cuanto antes de un caso que es muy mediático, que tiene muchos focos puestos no solo en él, sino lógicamente también en su pareja, en la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha salido a defenderlo. Se baraja una multa ya de 500.000 euros, de medio millón de euros, que sería asumir el fraude de 300.000 euros y una sanción con el recargo por haber evadido esos impuestos y yo creo que otra cosa que no fuera este acuerdo con la Fiscalía sería una sorpresa. Otra cosa es que todo lo que ha generado este caso, que llega ahora mismo en un momento en el que el propio Fiscal General del Estado está también en el punto de mirar y puede ser imputado por revelación de secretos, ¿no? O sea que sí que ha ido lejos esto. Vamos con la interpretación política porque si hoy reconoce ante el juez González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que efectivamente defraudó esa cantidad de dinero, ¿en qué posición le deja la presidenta de la Comunidad de Madrid, Vera? Yo creo que es un asunto que afecta a este señor, que la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene nada que ver con las problemáticas fiscales. Mira, yo lo siento, pero a mí este argumento es que no me sirve. Y no me sirve ni a mí, ni le sirve a nadie. ¿Y sabéis por qué no? Porque si Ayuso, en el momento en el que se conoció esta noticia, hubiese salido a decir, miren, puede ser que eso sea cierto, no lo sé, que investigue la justicia, yo en todo caso no tengo ni idea de esto y me desvinculo de cualquier cosa que haga mi novio porque no tiene nada que ver conmigo. No compartimos cuentas, no sé qué no sé cuentos, alguna cosa por ahí, diría. Bueno, puede ser poco ético y un poco casual, ¿no? Que tu novio también recibiese comisiones de 200.000 euros por mascarillas, que tu novio recibiese 2 millones de euros por mascarillas y que además después defraudase dinero. Que el propio novio de la presidenta, que después tiene que pedirle a los madrileños que le paguen los impuestos, que hagan su declaración de la renta, que paguen el IRPF todos los meses, todos los trimestres y después resulta que al mismo tiempo lo que hace es consentir o por lo menos tener cerca a una persona como su novio que está defraudando. Pero bueno, podría haber dicho, bueno, no tiene nada que ver conmigo, etcétera, etcétera. Pero es que no fue eso. Es que ahora no puedes decir que es un asunto bueno, que solo compete al novio de Ayuso y que es un particular y tal, que fue como la segunda parte del intento de defensa de Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque Ayuso salió con todo a defender a su novio. Porque salió con todo. Y no solamente salió ella con todo, sino que puso a su gobierno. Puso a Alfonso Serrano, que es el número 2 del Partido Popular en Madrid, puso a su jefe de gabinete, puso al jefe de prensa, puso a todo el aparato ejecutivo del gobierno de la Comunidad de Madrid en defensa del fraude fiscal de su novio. Y de esa manera lo que hizo fue una cosa muy sencilla, muy perversa y era muy jodida para ella. Y lo siento mucho haberlo pensado antes. Pero lo que hizo fue unir el futuro político de la presidenta de la Comunidad de Madrid, su futuro político, de Isabel Díaz Ayuso, al futuro tributario y judicial de su novio. Diciendo que aquí no hay nada, que es una conspiración del gobierno, poniendo la mano en el fuego por él. Claro, ahora si todo se destapa, a mí no me vale decir, no, no, es que no tiene nada que ver. Oye, pues si no tenía nada que ver, que no hubiese protegido y defendido y mordido y atacado de la manera que atacó a los medios que decían que esto estaba ocurriendo. Porque, insisto, recuerdo que se le dijo a un medio de comunicación que lo iban a cerrar y que les iban a triturar por publicar esta información que decían que era falsa, no sé qué, no sé cuántos. Pero qué poca vergüenza. Y ahora dicen, no, esto tiene que ver con un particular simplemente, que no es un particular. Un particular no lo defiende el gobierno entero de la Comunidad de Madrid. Cales que la ha podido tener y que además se ha incurrido en ese fraude, lo que tienen que hacer es pagar todo lo que ha cometido y efectivamente asumir esa responsabilidad. Que es, por cierto, que los acuerdos con personas que han defraudado Hacienda en España no son excepcionales y hemos tenido casos de famosos muy famosos. No son excepcionales si eres un famoso, un futbolista, si eres un cantante, si eres un actor, si eres una persona que es la pareja de una presidenta autonómica que además ha utilizado todos sus recursos para defenderte, yo creo que ahí está la diferencia. Y además que tampoco creo que tengamos que normalizar el fraude fiscal. No, es normal el fraude fiscal y todo el mundo ha tenido, ha habido mucha gente que ha tenido que pactar casos como este. Bueno, permíteme que me distancie de este caso con otros y que además no salve a ni uno. Porque si defraudado fiscalmente, oye, ¿por qué quieres? No voy a decir que es un angelito. Messi, Shakira, hace poco Immanuel Arias y tanta gente que efectivamente ha visto situaciones complicadas y al final llegan a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para solventar el asunto de la mejor manera, siempre y cuando no se perjudique a la Hacienda Pública. Y en ese sentido, a mí me parece que que llegue a ese acuerdo, pues creo que es de lo más normal y que... Pues que a mí me da sensación, escuchando Maquiavera, que se está hablando como de una especie de multa de tráfico, ¿no? Es que aparcó mal el otro día, aparcó en un sitio donde no se podía aparcar y le han puesto una multa, 200 euros. No, no, no. Es que el tipo cobró de comisiones de mascarillas en lo peor de la pandemia de 2 millones de euros. Que bueno, eso puede ser legal, pero es completamente inmoral. Y al mismo tiempo lo que hizo fue defraudar 350.000 euros. Que no estás hablando de una multa de tráfico, de, bueno, 200 eurillos, ¿no? Es que hizo un entramado fiscal con facturas falsas para ahorrarse de pagar 350.000 euros. Piensa tú lo que te cuesta ganar, lo que te costaría, no lo que te cuesta, porque supongo que no lo ganarás. Pero lo que te costaría ganar 350.000 euros. ¿Cuántos años seguidos de trabajo sin parar sería para ti 350.000 euros? Levantándote todos los días pronto, volviendo tarde a casa, con todo el estrés que supone el trabajo, piensa cuánto te costaría a ti. 350.000 euros. Años, ¿no? Decenas de años, seguramente. Bueno, pues este tipo ha sido un plumazo. Te lo defrauda y ahora lo tratamos como si fuese una multa de tráfico. Oye, no. No le tiene por qué afectar para nada a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque es un asunto en el que ella no ha intervenido desde el punto de vista de la comisión del delito, del fraude fiscal. Eso faltaría. Por tanto, bueno, yo entiendo que como estamos en política, se va a querer ir más allá, pero por ir más allá, por ejemplo, el fiscal general del estado se ve en la situación en la que se ve porque se han hecho cosas que no se tenía que haber hecho nunca. Puede tener razón que igual la tiene el fiscal general del estado. No digo que no, pero tú lo que no puedes hacer nunca es algo que está prohibido por ley, que es que no se pueden hacer públicos las conversaciones entre un fiscal y un abogado. O si lo hicieron público. Este argumento también no se sostiene por ningún lado porque lo hizo público, ¿sabéis quién? La Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, que se lo filtró al mundo. Y lo que hizo la fiscalía fue desmentir y decir, oiga, no, esto que han publicado ustedes, en la que yo soy parte, no es cierto. Fijaos, aquí está la parte en la que esto demuestra que no es cierto. Y se protegió. ¿Qué tendría que haber hecho la Fiscalía General del estado? Quedarse callada diciendo, bueno, pues han mentido y me aguanto con esa mentira. Hombre, pues no funciona así la cosa. Que eso atenta contra el derecho de la defensa. Y eso no se puede hacer. Entonces, que se hagan las cosas como conveniente. Esto es una deuda forada. Pues lo que le corresponda, que lo pague todo hasta el último céntimo. Y que la señora Ayuso tiene responsabilidad. Yo entiendo que no, la verdad. Aquí lo que pasa es que la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que esto era una persecución hacia ella. Claro. Y que la estaban pagando con su tema. Bueno, es que eso es otra cosa. Él mismo ha confesado. Es que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Si tenemos en cuenta que hay imputados dos fiscales y al borde de la imputación el Fiscal General del estado... Pero eso es por otro asunto. No, no, no. Aquí vamos a hablar... Hay los perseguidores. Eso es literalmente solo fiscales. No, no. Es el judicial. Les voy a explicar. Por un lado está lo que ha defraudado la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que no decimos presuntamente porque lo ha confesado. Oiga, defraudé 350.951 euros. De todo el dinero que recibí, ese es el defraudado. Y por otro lado, lo que sucedió es que hay un periódico que publicó una información falsa diciendo que la Fiscalía había contactado con González Amador para ofrecerle un pacto y que había sido la Fiscalía quien había movido ficha. Entonces dijeron, no, es que la Fiscalía está revelando secretos. Ese es uno de los asuntos que se está investigando y por el que efectivamente se ha imputado ya a dos fiscales y veremos si sube al Fiscal General del Estado. Pero sobre el anuncio del fraude. El fraude está confirmado. Eso lo ha confirmado él. Dejo el aviso que le estaban persiguiendo. Es evidente que hay un fraude fiscal. Ah, bueno. Que este señor defraudó... Ayuso decía que no. De hecho, le debíamos nosotros a él 600.000 euros. Le quitamos el presuntamente porque efectivamente ha habido una confesión ante la Fiscalía y ahora en esta negociación con la Abogacía del Estado. Durante dos años, por un importe además importante, que es los 350.000 euros, que además hace que suba el caso a Fiscalía en vez de quedarse en agencia tributaria. Pero a partir de ahí también es evidente que cualquier defraudador fiscal, sea novio de Ayuso, primo de Ayuso o vecino de Ayuso, tiene derecho a un trato o a llegar a un acuerdo de conformidad con Hacienda, en su caso, o con la Fiscalía. Y tiene derecho a una confidencialidad, que es lo que además le procura una... Me das cuenta que lo van a intentar enfocar todo a partir de eso, de no, porque el Fiscal General del Estado reveló una información que no tiene que revelar, que además es mentira, insisto. O sea, la reveló Miguel Ángel Rodríguez y el Fiscal General del Estado contestó que eso no era cierto, que era una conversación mucho más amplia y que habían revelado simplemente una parte. Y ahora lo van a centrar todo en eso. Oye, si te he visto no me acuerdo sobre el asunto de Ayuso diciendo persecución, la Fiscalía comprada por el Gobierno, maldito perro Sánchez, vivimos en una dictadura, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, todo eso... Oye, ni me acuerdo. Un acuerdo justo. Esa confidencialidad se borra automáticamente en el momento en el que se difunde, por parte de Fiscalía, datos... No, por parte del jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid. Bien, pues en el momento en que... ¿Qué es distinto? ¿Hay dos fiscales imputados? Sí, sí, claro. Bien, pues ¿y por qué están imputados? Bueno, pues por un delito que tendrá que sustanciarse, si es cierto, ¿no? Bien, pero están imputados, ¿no? Sí, sí, claro. Están siendo investigados... Pero es una vez más, o sea, señalas la luna y se quedan mirando el dedo. Fátima, por favor. Porque no se sabe muy bien el fraude. ¿Cómo puedes obviar del relato? Antes hablabas de la línea de puntos, ¿verdad? Es que Oscar Puente... Por favor, ¿de dónde sale? Y ahora la línea de puntos no incluye a Mirage Rodríguez. ¿De dónde sale? No, no. Pero aquí hay una cosa más sencilla de todo esto. Aquí hay la labor de una fiscalía que tiene el deber y la obligación de velar por que se cumpla la ley y que se cumpla la confidencialidad en un acuerdo de este tipo. Hay un debate jurídico sobre si lo ha hecho bien o no, evidentemente. Vale, pues entonces a partir de ahí... No, a partir de ahí no. A partir de ahí, algo se ha hecho mal. Antes de ahí. Pero, Dani, algo se ha hecho... Pero, por favor, que salgan de este marco. Porque es que este marco no es relevante. O sea, no podemos volver a ver los vídeos de Ayuso en aquel momento en el que se conoció todo diciendo que es lo que deberían estar poniendo ahora aquí, según mi opinión y mi criterio. Ayuso saliendo diciendo que todo era una conspiración, que era un invento, que era una cosa del gobierno. No podemos recuperar esos vídeos diciendo que no había ningún tipo de fraude y ahora ver que efectivamente sí lo había. ¿Mal aquí o no? Quiero decir, en el momento en el que la fiscal general... Un fraude fiscal. La fiscal que se muda en Alastra sale y explica... Aquí hay dos delitos. Y luego el tratamiento de eso. Ah, y luego, claro. Luego el tratamiento... No merece, por ser pareja de Ayuso... Por recordar, que digo que... Un acuerdo justo. Que cuando Silvia planteaba el tema cómo queda Isabel Díaz Ayuso políticamente, en este caso hoy, si hubiera reconocimiento, hay que recordar que en las primeras... Ha habido un cambio claro de estrategia por parte de Isabel Díaz Ayuso y aquí creo que estamos todos de acuerdo. Y además... La primera reacción fue desde un atril posterior a un consejo ejecutivo... Estamos de acuerdo. Decir que no existía eso. Faltaban 24 horas para que supiéramos que estaba admitido. Es más, no tenía ni que haber salido en ese ámbito. Y que le debían dinero. Aquí ha habido dos cosas. O ella no lo sabía o ella mintió. Este es el tema. Y esto es lo que nunca hemos podido aclarar. Pero con relación a que... Ahí se estaban mezclando dos ejercicios fiscales. Le debían dinero... No, le debían dinero en un ejercicio fiscal y en el otro tenía que pagar. Que esto no es cierto. Que esto no es cierto además. O sea, que no le debían dinero. Que cuando le pillaron con las manos a la masa por haber defraudado fiscalmente, lo que intentó fue poner más dinero en el ejercicio fiscal del año siguiente para ver si así le perdonaban que lo hubiesen pillado defraudando. Que este es el ejemplo que pongo siempre. Es como si voy yo a robar al banco, robo 350.000 euros, me pillan y al día siguiente vuelvo al banco y les pongo encima de la mesa 500.000 y digo a ver si así me perdonáis. Oye, pues no, pues robaste y ahora se te va a juzgar por ladrón. Pues aquí igual defraudaste y ahora se te va a juzgar por defraudador. No por mucho que hayas puesto dinero, oye resulta que me deben dinero. No, por favor. El intentó poner el dinero y le dijeron que este dinero nosotros lo queramos hasta que no. Enjugar su fraude pagando de más de siquiera. Bueno, ya, vamos a ver. No sé que me está... Pero le dio el dinero y por eso se lo han tenido. 24 de junio, ¿no? Quien la hace la paga. Es evidente que ha habido un fraude fiscal. Este es un poco el tono de la mesa. Fantástico. Si Isabel Díaz Ayuso saliera el primer día... Por cierto, Isabel Díaz Ayuso que vive con esta persona, ¿eh? En un piso comprado con esos años. Con alguien tiene que vivir, ¿no? Fantástico, fantástico. Si ese día... No nos hablan responsable de los delitos de nuestras parejas nunca, por Dios. Entiendo que tendrá algo de información. Si ese día saliera... O no, si no, que lo diga. Si ese día saliera diciendo el que la hace la paga, todos somos iguales ante la ley. ¿O suenan estas palabras? Es evidente que hay un fraude fiscal. Bueno, el debate hubiera sido muy diferente. ¿Qué empezó a decir? Como bien decía Marc. No, no. Esto es toda una patraña. Esto es toda una persecución. Antes de nada de la fiscalía. Quien le debe dinero a mi pareja es el Estado. No al revés. Arremetió contra la fiscal de Madrid, contra el fiscal general, cosa que también después hablamos del respeto por la justicia y respeto por las entidades judiciales. Esparció bulos. El propio jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid. Un cargo institucional de un ejecutivo autonómico mandando a periodistas información que es falsa y que después es lo que la fiscalía desmiente y después hay un debate jurídico sobre si lo hizo bien, si lo hizo mal, si tiene derecho, si está en su estatuto o no. Claro, es alucinante que tengamos que estar discutiendo sobre si está bien o no está bien que se desmienta un bulo. O sea, porque es evidente que se ha desmentido un bulo. Pues no, lo tendría que haber hecho el fiscal o no, mira, por favor. O sea, ya está bien. Desmiente una cosa que tenía que haber desmentido y punto. Y aquí la gente pues va a intentar derivar este asunto con no, porque se filtró, que ya, que no, que o sea, basta. Porque no podemos hablar de Ayuso diciendo que todo era mentira, todo era mentira y después resulta que era verdad, era verdad. Que este es el problema. Es decir, si Ayuso hubiera salido desde el primer día diciendo lo que hoy parece una evidencia porque todo el mundo le ve las orejas al lobo porque todo el mundo entiende que está a punto de confesar de nuevo sus delitos, otro gallo cantaría. Yo creo que es bastante evidente, ¿no? Es decir, un fraude fiscal más de 300.000 euros, va a tener que pagar más de medio millón, pero esto es lo de menos, porque aquí el dinero parece que sobra. Aquí el tema es evitar la cárcel y delitos que están penados con desde uno hasta cinco años de cárcel en cuanto al delito fiscal o de uno a tres con el de falsedad documental. Y sobre esto se ha, bueno, esparcido un relato también contra Pedro Sánchez y después colocan a Pedro Sánchez contra Ayuso. Es decir, Pedro Sánchez tiene la culpa de que Ayuso le dé una medalla a Millet y Pedro Sánchez tiene la culpa de que la pareja de Millet sea un defraudador fiscal. Eso es un poco lo que es la pareja de Ayuso. Eso es un poco en lo que estamos. No, aquí hay un fraude fiscal y la gestión política de la Comunidad de Madrid ha sido desastrosa porque no debería haber sido una gestión política. Pero no solo gestión de la Comunidad de Madrid, sino gestión de Isabel Díaz Ayuso negándolo todo y ahora resultando que era cierto. Bueno, pues, como os estaba comentando antes, ¿dónde está Ayuso? Ayuso deja solo a su novio en su declaración por fraude fiscal. Después de la visita de Millet y la presidenta de la Comunidad de Madrid estará fuera de España la próxima semana. Toda la semana fuera. La presidenta de la Comunidad de Madrid deja solo a su novio Alberto González Amador en su declaración por fraude fiscal. Después de la visita del responsable argentino Javier Millet a la capital de España y que le diesen el premio, por supuesto, la líder del Ejecutivo Regional acudirá la semana que viene a Alemania. En concreto, Ayuso se entrevistará el lunes en el país mencionado con la presidenta al barco central europeo Christine Lagarde y su vicepresidente Luis de Guindos. También se reunirá con directivos de Siemens, DHL, de Chebank. El viaje de Ayuso al extranjero coincide con la declaración de Amador el próximo lunes como investigado por la presunta comisión bla 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 lo del piso y después resulta que también acudirá a la región de Baviera con la intención, dicen aquí, de seguir atrayendo inversión. Y yo os lo traduzco con la intención de intentar pasar lo más desapercibida posible esta semana con todo el marrón que tiene encima con su novio. Esta tarde lo volvemos a analizar, vemos a ver qué es lo que ha dicho el novio, etcétera, etcétera, pero creo que las líneas básicas del debate y de lo que puede pasar están bastante bien establecidas en este vídeo. En cualquier caso, os leo los comentarios. Me gustaría que me recordaseis, que recordaseis vosotros, si os acordáis de aquel momento en el que salió Ayuso a decir que todo era mentira, que esto era una persecución política, no sé qué, no sé cuántos, lo comentamos aquí en este canal y las cosas que se decían entonces y lo que ha acabado siendo finalmente. Imaginad si esto fuese remotamente lo que le imputan a Begoña Gómez con esa denuncia cutre de manos limpias. Imaginad si fuese Begoña Gómez la que hubiese cobrado 350.000 euros y estuviese, cobrado no, perdón, defraudado y estuviese ahora resulta que pasando todo lo contrario de lo que dijeron. Imaginadla que se estaría liando. Bueno, por supuesto, pasa con Ayuso y con su hermano, bueno, con su hermano, con su novio, con su hermano también pasó de una manera distinta y aquí no pasa absolutamente nada. Os leo los comentarios y nos vemos esta tarde en el siguiente vídeo. Adiós.